No, no lo ponga ahí. Póngalo en la escalera. No pudieron abrir. No, no pudieron. SDA, vivo en el sector. ¿Habitaciones? Ya, puerto. No lo puedo. Uy, tranquilidad. Hay un piro muy tocado. Por puerta de gimnasio. Por puerta de carajere. Ya abrieron un bridge. Ya abrieron, ahora sí. Por habitaciones, puerto. En puerto. Muerta la de habitaciones, puerto. Por donde sí se llama Melusi. Está en la remierda de la calma. Sentry está en el bridge. Cuidado. Uy, Sentry muerto. Tengo un discípulo. ¿Qué no? Joder. Ay, no me lo puedo creer. No lo mata ese perro. ¿Y qué es el ace? Queda el último atacante. Quiero, man. Equipo atacante eliminado. Misión completada. Nuestro oso. Pues mata, eh. Uy. Uy. Ok. Se le levantó. Le salvé la vida a la Cali. Reventándole la caja que tenía. Donde estaba pisando. Es posible que con el hielo. Se le levantó. Que peor, la... La reunión... De B. De la ventana B. Quedo aquí. Se abrió esta pendejada Pensé que no se abría Pensé que estaba electrificada Ahí pasó, ahí pasó Estoy bajando al sota Yo estoy en sota Estaban por balcón de britch Sí, sí, por balcón de britch Se lanzó, se lanzó sentry ¿Hacia dónde se lanzó? Hacia cocina Entra por cocina, puerta de cocina Muerto Uno en ventana de B Queda el último atacante Ay, lo mato, no jodas Por aquí está en ventana de B No sé cómo piñar ¿Le puede piñar esa sesión? No sé que ya está ahí Por aquí en Pinterest Pero creo que se movió Ah, sí, está en balcón Balcón de britch Estaba peleando por balcón de britch Pareciera ser Los defensores eliminaron a los atacantes Muy bueno Bien, bien Bien, bien, bien Estamos todos encerrados Están abriendo, Fash Ya abrió, Fash Ay, me ganó el tiro Desde Bar Joder, pero ¿cómo se le gana algo así? ¿Cómo se le gana, cómo se le gana? A ver, no hay cámaras Están hackeadas las cámaras, muchachos Eh, me lucí encima tuya Hay una cámara Pues ya tuve Ah, me lucí no ha sido el Me ha detectado un escáner ¿Dime sin? Dímelo Tienen que romper las cámaras Porque están ¿Dónde está la cámara? Ah, ya vi Bueno, esto no puedo Está encima tuyo Casi el puerto Ya la destruí, ya la destruí Bueno, bueno La otra la puse central Entre britches azul Y comedor Por azules, azules Demon Ok, hasta ahí A ver si yo le tengo Por ejemplo, el que se tiene antes Eh, por escaleras de garage Por abajo, ya está Escaleras de garage Va abajo Azules Fiquen azules Azules de mano Sí, se fue para la Muerto uno en azules Detonado Último atacante Sigue malparidos Ay, no me lo puedo creer Pero Uy, no me Equipo atacante eliminado Misión concretada Muy buena Uy, pobreza Tan 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 Pam 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 Cáquitos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ay, malparidos Justo caíme Me dejé matar ¿No lazo? Chistoso Eh, puede salir aquí por construcción, porfa No, ya me hicieron No, ya me hicieron No, ya me hicieron ¡Ah! ¡Hijo de puta! Perdón, que yo he... Ay, joder ¿Y dónde? No, quedan tres pavos, quedan tres pavos Dos pavos, dos pavos, dos pavos nomás Tres pavos, tres pavos Como dos pavos El soplete Bueno, la última está en el inicio Lo vamos a plantar, yo creo Planto dos y me cubre la ventana No ¿Cuál ventana? ¿La ventana? Parrilla, parrilla, parrilla Herida Ay, me gano Ventana Ay, qué pendejo Está un tiro Tranquilidad, tranquilidad Un tiro, un tiro Defensores neutralizados ¿Lo lanzo? ¿Que de MVP? Eso Hemos muerto, muchachos ¿Y cómo? La magia de ser streamer No jodas Yo planté y todo Pero es que Matea tres pavos Bueno, cuatro ayudas, pues está bien O sea Pero ni planté ni nada No, sh, vea Nunca había visto que calificaran a nadie tanto Esa es lo único que se puede calificar Así que ¿Espera del